amigas y amigos de canal 58 me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hoy les traigo una mala noticia hoy el INE se alinea con la derecha hoy le da un gran golpe al presidente andrés manuel lópez obrador hoy le prohíbe le cancela el uso de su nombre en todos los accesorios de los servidores del bienestar dice que es promoción hoy el nombre del presidente ya no puede estar en la ropa de los servidores de la nación ni en los siervos de la nación porque dicen que es propaganda estos señores le tienen un miedo muy grande al presidente no quieren que crezca su imagen hoy prohíben que su nombre aparezca no quieren que aparezca en ningún lado del país que porque está promocionándose pero que se va a promocionar señores si él ya está en la presidencia además que les preocupa además que les preocupa si ellos siempre dicen que el presidente está haciendo malas cosas que el país está mal entonces vale su preocupación al contrario que salga su nombre donde sea al fin que está quedando mal a lo mejor fue que tengan la suerte que le hagan lo de peña nieto a lo mejor si se acuerdan que a peña nieto cuando iba a las comunidades a los municipios al estado muchas veces lo apedrearon lo corrieron porque ese sí estaba haciendo malas cosas el pueblo lo sentía lo palpaba había mucha pobreza no había dinero no había trabajo hoy esa oposición le tiene miedo al presidente así es amigos dice el INE por la presunta violación a los principios rectores del proceso electoral así como el presunto uso de recursos públicos derivados de la promoción del nombre imagen logros del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador mediante la indumentaria utilizada durante la entrega de becas a estudiantes y apoyos económicos a personas con alguna discapacidad y a adultos mayores determinó la comisión así es amigos los consejeros electorales dejaron en claro que los servidores de la nación están infringiendo el artículo 134 constitucional al realizar promociones personalizadas del presidente tal artículo prohíbe que toda propaganda gubernamental tenga nombres imágenes voces símbolos que impliquen promoción personalizadas de cualquier servidor público así es amigos hoy el INE vuelve a ser de las suyas y todo porque estos señores de la oposición del PAN del PRD interpusieron una queja ante el Instituto Nacional Electoral que el presidente se andaba promocionando que no querían que su imagen apareciera en ninguna parte de la nación lo quieren desaparecer no quieren verlo le tienen miedo así es amigos ahora vamos a ahora vamos a otra nota donde dicen los perredistas que ya lanzaron una campaña y que se llama coyotes de la nación para vigilar estos nombrecitos que se sacan estos señores coyotes de la nación para vigilar ya díganle que no sean copiones el partido de la revolución democrática PRD lanzó este domingo la campaña coyotes de la nación para vigilar óiganlo bien señores pues yo no sé quienes van a vigilar porque ellos ya son bien poquitos es por eso les dicen la mini chiquillada hablando de la mini chiquillada yo no sé qué argucias se valieron en la cámara de diputados para que no desapareciera su bancada legalmente esa bancada ya no debe de existir o no debiera de existir porque todavía está bueno seguimos con la nota coyotes de la nación para vigilar y en su caso denunciar los actos de propaganda a favor de Andrés Manuel López Obrador y Morena por parte de los llamados siervos de la nación unos siervos de la nación otros coyotes de la nación ya que no sean copiones que se busquen otros nombres el PRD el PRD convocó por ello a ciudadanos organizaciones de la ciudad civil y otras fuerzas políticas a convertirse en vigilantes de los encargados de empadronar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal así es amigos ahora estos señores van a andar vigilando para que los siervos de la nación no traigan la figura de AMLO estos coyotes de la nación van a andar como coyotes bravos bien bravos contra los siervos de la nación unos coyotes y otros siervos nada más para que vean como se las gastan estos amigos de la mini chiquillada así es amigos así es amigos con los coyotes van a vigilar a los siervos de la nación para que los siervos de la nación ya no traigan ni un logo de AMLO para que AMLO no se promocione no quieren que AMLO crezca le tienen miedo y eso que dicen que está haciendo malas cosas ahora se imaginan si para ellos estuvieran las cosas muy bien para el presidente no olviden saldrían espantados tan solo con verlos de lejos bueno así es amigos ahora vamos a pasar a otra nota ahora pasamos a esta nota nada agradable identifican al golpeador al cobarde el que golpeó arteramente al reportero eso no se vale lo identifican ya lo tienen ubicado es un drogadicto es una persona de choque que ha participado en varios eventos estuvo en dos eventos donde hizo sus desmanes en contra del del el meeting de Claudia Sheidan cuando estaba como candidata al gobierno de México es un drogadicto hay muchos twists donde lo identifican aquí está le apodan el chupas aquí está su perfil este es su perfil ahí está es más según adora la muerte aquí está miren ahí está el fulano este ojalá y le apliquen el castigo que se merece personas como esta no deben de andar en las calles aquí está aquí está otro aquí lo están denunciando los mismos que lo conocen este es el sujeto que golpeó de manera canalla el reportero aquí lo lo han identificado aquí está otra vez amigos les voy a pasar un fragmento del video cuando estaba reporteando el periodista y este sujeto lo golpeó a ver si lo encuentro parece que aquí está es la pantalla de ADN 40 el canal informativo más visto de México regresamos para platicar de lo que es noticia en tiempo real en la glorieta de los insurgentes esta movilización por parte de feministas que avanza hacia la glorieta de los insurgentes donde como puede ver las personas que se manifiestan en este punto están aventando diamantina a las personas que están transmitiendo en vivo como lo puede ser su servidor también han afectado oye han afectado disculpenme nos acaban de rociar con aerosol han pintado también los diferentes inmuebles de este lugar los diferentes inmuebles de hey hey calmado miren amigos aquí como vieron en el video antes de que este sujeto lo golpeara y lo noqueara ya otro sujeto ya lo había agredido calmado amigo calmado es una manifestación pacífica y así se tiene que comportar las personas nosotros estamos transmitiendo únicamente los hechos y la gente ha decidido aventar cosas ¿por qué? porque están enojadas si una cuestión legítima si porque las mujeres son violentadas en la ciudad de México y así deciden algunas manifestarse así deciden algunas manifestarse aventando diamantina a los medios de comunicación también aventándole a las personas que están únicamente tratando de apoyarlas desde un sector diferente como lo puede ser un medio de comunicación como pueden ver también hay todo mundo cree a las mujeres todo mundo le cree a las mujeres están en estos momentos muy enojadas si me lo permite mientras tratamos de movernos miren aquí está el momento exacto chequenle amigos esta es una forma muy cobarde artera este tipo de personas merecen un castigo ejemplar a otro punto ese fue el momento exacto así es amigos yo creo esta persona tiene que ser castigada lo bueno que ya la tienen ubicada amigos esto sería todo por este vídeo y no se olviden suscribirse a este canal activar la campanita darle like inviten a sus amigos a suscribirse para que muchos y muchos más estemos enterados de las noticias de la cuarta transformación sin mentiras y con verdades hasta el próximo vídeo